Sí, lastimosamente no pude meterla, pero si Carlos capaz me avisaba en Guaraní como te dije recién, capaz lo dejaba él. Tenías mejor en Guaraní si que te avisaba. Sí, si me decían Guaraní capaz lo dejaba él como te dije. ¿Por qué les cuesta reaccionar siempre o casi al final ustedes siempre en algunos partidos que les ha pasado esto intentan acercarse más? Yo creo que siempre, los primeros minutos siempre perdemos rápido en salida y creo que el primer gol nos hizo así y luego el segundo tiempo creo que salimos más y en un descuido nos hizo el segundo y el tercer gol. ¿Te quedaste hoy en Perú o aquí en conversación este próximo año o es algo que estás analizando? Yo sí me quiero quedar en Perú, pero estoy viendo también, tengo propuestas en mi país y tal vez pienso volver ahí. Gracias Juan, la palabra de Jeremia Jogado, compañeros.